Así es compañeros en estudios, gracias Amables televidentes de hable como aquí en la ciudad de la entrada de Copán Pues hay problemas de agua y esto es derivado de situaciones que se han dado Con los diferentes sistemas de bombeo, para ello pues nos va a dar más detalles El encargado o gerente de agua de la entrada, Emanuel Reyes Emanuel, sin duda alguna se está trabajando para solucionar estos problemas Aunque sabemos que no es nada fácil debido a la situación que se ha presentado Muy buenos días, resulta que en días anteriores cuando suceden problemas en bombeo Son problemas mínimos, en base a que se quema un fusible del transformador, el corto fusibles Nosotros siempre realizamos el trabajo de hacer el cambio Pero en esta ocasión, el día miércoles en la noche dejó de funcionar prácticamente lo que es bombeo Se apagó la bomba, el día jueves en la mañana nosotros fuimos a hacer la revisión A ver qué podíamos encontrar, a ver si solo era el cambio de fusible Y resulta que habían dos fusibles caídos, uno en la entrada de Mekford de 12 kilovolte amperio Y el otro en la estación de bombeo de 6 kilovolte amperio Y cuando ya estábamos haciendo la revisión, notamos que en la parte trasera del motor que lleva la bomba Había bastante humo, por decir, ceniza, que algo sucedió ahí Y entonces ya ahí no es cuestión de aguas de la entrada hacer una revisión Sino que tienen que ser personas que tengan una especialidad prácticamente En base a sistemas de bombeo o en la bomba en esta ocasión Y nos pusimos en contacto con Bumosa ¿Verdad? Bumosa que hace las igualas citas en base a una programación Y para lunes o martes ellos vendrían a la estación de bombeo A hacer la inspección y darnos un diagnóstico Que es lo que tenemos que hacer prácticamente para poner a operar la bomba Lo más preocupante es la cantidad de días que vamos a llegar Porque sabemos que después de los huracanes Iota y Ieta Quedó inactiva la línea de Río Chiquito Y nosotros solo hemos estado operando con bombeo y con la línea de Hualchoca En esta ocasión bombeo no está Prácticamente solo quedamos con Hualchoca Que solo está dándonos 250 galones De una aproximación de 1.350 a 1.400 que necesitamos para operar normalmente cada 4 días Aquí viene la duplicación o se triplica prácticamente la frecuencia Y alcanzaríamos de 12 a 15 días para que el agua esté en los hogares Dependiendo también del tiempo que nos debe Bumosa Para hacer la reparación pertinente en base a ese diagnóstico que nos den Gracias a Manuel Reyes, gerente de aguas de la entrada en la ciudad De la entrada de Agopan, municipio de Nueva Arcadia Así es como está la situación con el agua acá Pues se han presentado dificultades en el principal sistema de bombeo Que se encuentra en el río Chamelecón La bomba pues que era la que generaba una enorme cantidad de agua potable para la ciudad Pues está dañada prácticamente Y se espera pues que para el día martes como ya lo han escuchado Los técnicos especializados estén acá para ver qué fue lo que ocurrió Y qué procederá para repararla Desde aquí compañeros con el apoyo en cámaras de Kevin Elvir Yo regreso con ustedes a Estudios Principales